¡Suscríbete al canal! En una nueva edición de su programa desde el Parlamento, un programa a través del cual le llevamos información importante y hoy estaremos conociendo los avances obtenidos y los aportes realizados por el Ministerio de la Economía Familiar, precisamente a uno de los motores de la economía mundial y de la economía nicaragüense. Hoy estaremos conociendo la promoción hacia el emprendimiento y la creatividad y pues para ello qué mejor que conversar con la compañera Justa Pérez, quien es ministra del MEF. Compañera, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días compañero, gracias por invitarme a compartir con nuestro pueblo estas buenas nuevas del gobierno del comandante Daniel en ese compromiso de promover el trabajo, de promover el esparcimiento, de promover la vida buena para las y los nicaragüenses. Entonces en ese compromiso estamos nosotros como Ministerio de la Economía Familiar impulsando todo lo talentoso que es nuestro pueblo en todas las formas de emprendimiento, incursionando en estos tiempos en los nuevos conceptos de la economía creativa. Entonces ahí estamos en ese compromiso de nuestro gobierno con un firme propósito de sacar ese provecho, pudiésemos decir, del talento de nuestro pueblo porque ya hemos encontrado muchísimo de la economía creativa. Economía que se basa en el patrimonio cultural, en el patrimonio natural, en la cultura de nuestro pueblo, en la forma de hacer las cosas. Entonces Nicaragua tiene mucho de eso y nos sentimos muy contentos de estar acompañándonos en este proceso de reconocimiento del pueblo nicaragüense en la economía creativa. Y además quisiera preguntarle porque son momentos, y esto no es discurso, son momentos en los que el mundo entero, algunos países se han montado sobre la ola del fomento hacia el emprendimiento, hacia la innovación, hacia el aprovechamiento de mejor manera de los recursos con los que disponen. No todos los países, pero sí hay un número significativo de ellos y son los que precisamente empiezan a dar un nuevo giro y un nuevo rostro a las economías en sus naciones. Y en ese sentido, ¿cuál es el compromiso del gobierno de reconciliación y unidad nacional precisamente con el emprendimiento, la creatividad en los territorios y en nuestro país en general? Si nosotros nos remontamos un poquito a los inicios de este gobierno, esta segunda etapa de la revolución, 2007, 2019 ya, bendito Dios, nos encontramos ese compromiso en acciones, en acciones y en hechos concretos. Por ejemplo, la misma creación del Ministerio de la Economía Familiar es un compromiso y es una acción concreta de acompañar a las familias en la transformación de su vida, en el mejoramiento de sus ingresos. Por ejemplo, nosotros hacíamos un recuento, 2012, 2018, desde el Ministerio de la Economía Familiar, sin contar todos los otros programas, se han invertido 6 mil millones de Córdobas. Entonces, mil millones de Córdobas por año en inversión directa en la gente. Estamos hablando programa productivo alimentario, estamos hablando patio saludable, estamos hablando programa de emprendimientos en el campo, estamos hablando apoyo a la producción de café, apoyo a la producción de cacao, apoyo a la producción de hortalizas. Entonces, nosotros contamos de que esa voluntad de nuestro comandante va acompañada de acciones y de inversiones concretas, ¿verdad? Y vaya que si son inversiones, es decir, cifras bastante importantes para ponerlo en contexto. Y en ese sentido, más o menos la distribución ha sido durante los seis años, que usted nos menciona, ¿no? Sí. Seis años de gestión a través de los cuales se han distribuido 6 mil millones de Córdobas. Sí, y contabilizamos directamente casi 500 mil familias. Entonces, eso es muy significativo y nosotros creemos también que eso contribuye directamente a ese gran compromiso mayúsculo del comandante Daniel de reducir la pobreza. Y ahí vemos unas cifras que efectivamente, sin duda, están registradas, no solo por nuestro Banco Central, sino por organismos internacionales, que nosotros hemos reducido significativamente la pobreza. Entonces, el comandante, con esos hechos concretos, con ese compromiso, con esas inversiones, entonces va directamente a invertir en las familias para que las familias puedan salir adelante, fortaleciendo sus capacidades. Y sin duda alguna, en concordancia totalmente con esos indicadores que usted menciona, reducción de la pobreza por encima del 62% de la pobreza y reducción hasta el 13% de la pobreza extrema. Bueno, estos son indicadores que ayudan a entender un poquito ese crisol, cómo llegamos a esas cifras de reducción de pobreza, vaya, a través de esos emprendimientos y a través de esa inversión social. ¿Cómo podemos entender la capacidad creativa, y ahí le pregunto más a nivel personal, desde el expertise del Ministerio de Economía Familiar, la capacidad creativa de la economía nicaragüense y de los emprendedores y emprendedoras? A partir de las estrategias de los programas socioproductivos, hemos venido acompañando ese talento de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es creativo por naturaleza, y desde ahí que nosotros nos encontramos la estrategia de los espacios de comercialización, donde cada día más emprendedores surgen para exponer su forma de ganarse la vida. Y ahí encontramos desde artesanías, comida, producción no tradicional, que viene a contribuir de esa manera y en ese aporte a que nuestra economía venga recuperándose. Y sin duda alguna también fortalecida y con nuevos rostros, porque en ese sentido también se ha facilitado mucho acompañamiento a las mujeres, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos como mandato también el acompañamiento a la familia a través de las mujeres. Sabemos que nuestras mujeres, bueno, nosotras, las mujeres nicaragüenses, tenemos un particular compromiso con nuestra familia y tenemos firme también el conocimiento de que capitalizar a una mujer, acompañar a una mujer es acompañar a la familia. Entonces, incluido el hombre, pues, al final nuestro modelo es de fe, es de familia, es de comunidad, y entonces nosotros no nos escapamos de ese mandato de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario. Bueno, era justo en ese sentido entender un poquito lo que implicaba, porque usted mencionó una cifra ejercitada a partir del MEFCA directamente, pero también hay otro proceso que es la articulación interinstitucional que ayuda a potenciar precisamente las iniciativas que lidera el MEFCA o que precisamente a partir de esos emprendedores, pues, son proyectados a través del MEFCA. ¿Cómo se da la articulación interinstitucional que ayuda a facilitar el emprendimiento, la innovación y la creatividad nicaragüense? Sí, también es una estrategia de nuestro gobierno no presentarse con una institución sola, sino con un conjunto de instituciones actuando en coherencia en nuestro pueblo, con nuestro pueblo. Entonces, hablando de economía creativa, hay una comisión nacional que promueve la economía creativa, no solo está el MEFCA. Entonces, está el INTUR, está el equipo de Nicaragua Diseña, está el equipo de Nicaragua Emprende, está el Instituto de Cultura, está el INIFON, está el INATEC y está, por supuesto, el MEFCA. Entonces, esa comisión está haciendo una serie de actividades, de acciones, precisamente en ese posicionamiento de los conceptos y de la interiorización de los conceptos hacia Nicaragua de la economía creativa. En abril, se hizo el primer foro internacional de economía creativa. Recientemente, estamos haciendo en todo el país videoconferencias, donde se está familiarizando con protagonistas de la economía familiar esos conceptos de economía creativa, donde nosotros vemos que no solo es el transformar cosas, la economía creativa, sino que el conocimiento, tu talento de crear música, danza, de crear poesía, Entonces, estamos llegando a incursionar esas nuevas facetas que también nuestro pueblo lo tiene. Pintura, hemos visto también exposiciones, inclusive, de cuadros. Fotografía, pintura. Cuadros que de vez en vez nosotros nos acostumbramos, en otros gobiernos, en otros momentos, a verlos, digamos, los pobres artistas en una especie de submundo, es decir, y distribuyendo sus piezas, que en realidad son verdaderas obras de arte, en las calles o en condiciones bastante difíciles y hostiles para su trabajo. En ese sentido, quisiera preguntarle, discúlpenme, el acompañamiento que se les da en lo particular a los sectores, porque hemos visto también que se han dividido por sectores y ahí se ha acompañado a los comerciantes, a los que quieren emprender en distribuidoras de librerías, es decir, producción de café. ¿Cómo se entiende esa realidad? Es a partir del deseo del protagonista. A partir de lo que la persona desea y para lo que tiene talento se le acompaña. Y eso es grandioso. Y eso también es para nosotros motivante, porque es el talento, no comenzar de cero, la gente ya sabe hacer sus cosas. Por ejemplo, tenemos artistas súper destacados en pintura, en fotografía, en artesanía. Entonces, no es difícil, no es difícil y vamos acompañándole de acuerdo a las necesidades que van planteándonos. Entonces, en el mismo marco de la articulación con las demás instituciones, nosotros hemos lanzado este año programas especiales que conectan con ese talento de las familias. Por ejemplo, con Marena lanzamos los programas especiales de promover los emprendimientos a partir de esos criaderos de animales exóticos, a partir de la instalación de mariposarios que ayudan a embellecer espacios, centros recreativos, espacios de esparcimiento. Este, orquidiarios. Entonces, estamos en ese plan muy bonito. Vamos a la segunda fase en estos próximos meses, donde ya en cada departamento se van a instalar muestras de estas exposiciones para motivar, porque nuestro trabajo también es motivar a la familia que sí pueden, que sí pueden hacer cosas y que cuando ya se disponen a aprender, no es difícil. No es difícil. Entonces, tenemos también un plan especial de promoción de emprendimientos en jardines y en viveros, que es muy tradicional en nuestro pueblo. Nosotros vemos por toda la ruta de los pueblos blancos, Catarina, todos esos municipios, cómo las calles son embellecidas por jardines muy preciosos, flores. Entonces, nosotros estamos promoviendo eso en conjunto con el INAFOR, y estamos promoviendo también una serie de talleres para que los productores aprendan a hacer sus bioinsumos, sus fertilizantes, para tener producción orgánica, para que puedan elaborar los concentrados de las aves y de los cerdos y que puedan disminuir los costos de producción. Entonces, en todo eso estamos trabajando, en articulación tenemos una serie de talleres que nos permiten a la familia hacer el procesamiento, por ejemplo, hacer la harina de jengibre, la harina de cúrcuma, los quesos especiales con vegetales, hacer cereales, una lista de temas que nosotros estamos desarrollando con la familia y que han sido de mucho interés. O sea, han participado en cada réplica de taller más de 3.000 protagonistas. Entonces, nos sentimos en ese compromiso de seguir indagando qué temas conectan con la creatividad y con el talento de nuestra gente. Y también, a partir de eso que usted menciona, dos aspectos muy importantes que quisiera hacer hincapié. En principio, no es que el MEFCA le dice a las protagonistas en qué van a emprender. En principio, porque de repente pareciese, por algunas cuestiones de la vida, que se trata de manipular ese aspecto y es que las personas llegan y emprenden a partir de su iniciativa y sus deseos propios. Muy importante ese aspecto y lo otro, el rescate de la producción nacional, es decir, alimentos que tradicionalmente se han, unos perdidos en el tiempo y otros que están ahí a punto de desaparecer. ¿Cuáles serían los principales resultados? Y en ese sentido, le preguntaría, ¿podríamos ubicarlo en el 2019 del MEFCA hasta el momento obtenidos a partir de esa gestión y acompañamiento con los emprendedores y emprendedoras? Sí, nosotros continuamos. Bueno, esos planes que ya te mencioné, tenemos, estamos en una comisión también con el INATEC sobre el rescate de los sabores y los saberes de la gastronomía nicaragüense. Ya hemos lanzado dos recetarios, uno de bebidas de verano y uno de dulces y postres de verano. Estamos por el tercer recetario, que son las comidas tradicionales de nuestro pueblo en ese rescate. Entonces, seguimos nosotros con la estrategia de los espacios de promoción, estoy hablando de los parques de feria, pero donde funcionan. No es que en el municipio hay un parque de feria y ahí es la feria, no. La feria se pone donde hay más afluencia para que pueda haber ese intercambio entre los visitantes y entre los expositores de los productos. Entonces, en todo nuestro país, exactamente, en todo nuestro país, en todos los municipios hay un espacio de feria donde los emprendedores pueden ir a hacer ya su incursión al mercado, a la comercialización de sus productos. Entonces, esa es una estrategia muy importante. En lo que va de este año hemos hecho 2.300 eventos entre ferias, festivales y eso ha reportado un ingreso para las familias protagonistas de 43 millones. Entonces, nosotros decíamos el año pasado, todo el ejercicio de estos espacios de feria dio como resultado para las familias 4.2 millones de dólares y este año vamos por la misma dirección, quizás un poco más. Entonces, esa economía ahí está moviéndose, no se paraliza. Entonces, esa está generando formas de vida a la familia. Tenemos, con programas y proyectos del ministerio, tenemos varias estrategias. Entonces, hemos capitalizado directamente con planes de inversión y planes de mejoramiento de fincas, más de 15.000 protagonistas. En lo que va hasta la fecha. ¿De este año? Este año. Este año. Así es, tenemos nosotros un arduo trabajo, ¿verdad? Un gran compromiso de llegar a la familia, precisamente a transformarles la vida, basándonos en el talento que ya tienen. Y que sin duda alguna son transformaciones que repercuten en la mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Compañera Justa, tenemos que hacer una pausa. Sé que estamos ahora mismo, yo sé que usted tiene ahí más datos para compartir con nosotros, porque hay bastante camino andado, a pesar de estar en, es decir, no estamos ni a mediados del año, pero ya el Ministerio de Economía Familiar tiene un trayecto andado en este año, pero tenemos que hacer una pausa. Nosotros estamos conociendo hoy en su programa desde el Parlamento todas las acciones que facilita el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de la Economía Familiar para garantizar el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 66 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tudumba es todito nuestro territorio, en cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. Augusto C. Sandino, fundador de la nacionalidad nicaragüense, creador de la guerra de guerrillas, combatió siete años a los invasores estadounidenses con un ejército de obreros y campesinos, hasta expulsarlos del país. Expresó una visión clara sobre el Estado y la economía que quería para Nicaragua. Durante las pláticas de paz con el presidente Zacasa, fue asesinado con los generales Estrada y Umanzor, miembros de su Estado Mayor en Managua, por el general Somoza García, con la complicidad de la Embajada de los Estados Unidos. Es bandera de libertad y justicia en América. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañera Justa, antes de irnos a la pausa, algunos datos que usted nos facilitaba, conociendo ese consolidado de los resultados obtenidos por el Ministerio de la Economía Familiar, hasta el momento que va a 15.000 protagonistas ya en este año, alcanzados por las acciones directas del Ministerio de la Economía Familiar. Si lo multiplicamos por 5, que es el núcleo familiar, ya estamos hablando de un número bastante importante. ¿Qué otras actividades y qué otras acciones se han implementado? Sí, te mencionaba de los talleres especializados. Precisamente mañana nosotros tenemos un taller en coordinación con el Movimiento Guarda Barranco sobre todo lo que tiene que ver con la producción, el cuido, la reproducción, la comercialización de cactus y suculenta. Entonces, es una cosa que nosotros estamos incursionando y muy bien recibido por las familias. Entonces, vamos a hacer, iniciamos mañana el taller nacional y luego vamos a hacer talleres por regiones. Estamos convocando de manera abierta a quien quiera aprender cómo dar mantenimiento, cómo cuidar, cómo reproducir los cactus, ya sea para colección, ya sea para embellecer, ya sea para comercializar. Y es gratis totalmente, ¿no? Es totalmente gratis. Nosotros tenemos ahí, estamos convocando abiertamente a las familias que quieran. Si les interesa, puede escribir al correo economiafamiliar, economiacreativa, arroba, punto, economiafamiliar, punto, go, punto, ni. Entonces, ahí estamos nosotros recepcionando y también pueden visitar todas las delegaciones del MEFCA en nuestro territorio nacional, que en total tenemos 20 delegaciones. Entonces, ahí se pueden acercar a preguntar por todos estos talleres bonitos de orquídeas, de socriaderos, de jardines, de viveros, de cactus, de suculenta. Y estamos preparando nuevos planes para disfrute y para aprendizaje de nuestra familia, porque a partir de ahí pueden surgir ideas de emprendimiento. Y ese es nuestro propósito. Sin duda alguna, un fomento y algo muy importante que quisiera preguntarle. Vemos que cada vez que convocan a estos tipos de talleres, en principio cuando los vimos la primera vez, eran un poquito los participantes, los protagonistas, en edades más o menos promedio, pero hemos visto protagonistas inclusive de 14, de 12 años. ¿Cómo se da ese trabajo? Porque es que en realidad son abiertos y ahí no hay ningún parámetro para separar al protagonista. Todo el que llega se inscribe y participa. Y en la edad tampoco es una barrera. No es una barrera y precisamente nosotros queremos incentivar a los jóvenes que es fácil y es también como parte de ese amor a nuestra madre tierra, el cuido de la naturaleza. Entonces, estamos ahí conectando también con ese sector. Hay de todas las edades, sí. Hay personas muy mayores, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, jóvenes, bastante jóvenes, ¿verdad? Antes de 15 años, pero que están ahí y han surgido más. Como decimos, comenzamos con un poquito, a medida que se va divulgando, la gente va conectando con estas ideas y con estos planteamientos. Entonces, estamos ahí ofertando esos talleres que van a estar dándose de aquí a julio y en agosto tendremos un evento nacional y con participación internacional. Vienen unos compañeros de una asociación de Guatemala que ellos ya están incursionando en ese mundo de la economía creativa con cactus y suculenta. Y otro tipo de emprendimiento en los que han estado verdaderamente asombrosos participando, niños y adolescentes. Tuvimos la oportunidad de conversar en este mismo programa con unos adolescentes. Bueno, el mayor tenía 15 años. Y los productos que ofertaban, es decir, eran entre 400 y 300 dólares. Bueno, y dividió entre niños de 12 años. Vaya, resulta algo interesante eso. Y ahí le quisiera preguntar también un aspecto muy importante y es los parques de feria. Si bien es cierto, usted nos planteaba en el bloque anterior que no necesariamente las ferias se realizan estrictamente en los parques, pero cuán importante han significado contar con un espacio físico para que el ágil y los emprendedores, si bien es cierto que no todo el tiempo están ahí, pero puedan asistir a esos encuentros que se realizan ahí. Así es. Nosotros sacamos esa valoración a partir del funcionamiento del Parque Nacional de Feria. Nosotros vemos cómo cada fin de semana se encuentran ahí más de 200 protagonistas que van a ofrecer una variedad de artículos, de servicios. Y nos admiramos que hasta medicina natural, masajes, una variedad de actividades, de emprendimiento que les facilitan ganarse la vida. El Parque Nacional de Feria es el mejor ejemplo. Después tenemos parques de feria en todas las cabeceras departamentales y casi ya en el 100% de los municipios. Entonces, ese ha sido una gran oportunidad para que los emprendedores puedan reunirse ahí. Inclusive no solo venden, ahí intercambian conocimiento y ahí reciben capacitaciones. Entonces, es integral. Muy importante eso que usted menciona porque también en las mesas de negocio, las ruedas de negocio, Algunos de ellos establecen vinculación directa. Es decir, unos producen una cuestión, los otros lo enlazan con su cadena productiva y bueno, se fomentan relaciones muy interesantes. ¿Cuán importante y cómo podemos entender la perspectiva de la creación de un espacio físico? Es decir, ¿qué significa para un emprendedor tener un parque de feria, un punto en el que puedan llegar? Además, obviamente, de las referencias que puedan tener del MEFCA en los distintos municipios. Sí, creo que ese es como parte de la dignificación al ser humano. Nosotros habíamos visto cómo gobiernos neoliberales maltrataban a los emprendedores y a los vendedores ambulantes. Nosotros mirábamos cómo los desalojaban de lugares donde ellos trataban de hacer sus negocios. Hoy, gracias a Dios, no tiene el temor de que sea desalojado de ningún lugar. Los emprendedores se pueden ubicar en los parques municipales. Por supuesto, acompañados por las instituciones de gobierno para poner bonito, porque a nuestro pueblo le gusta bonito, ¿verdad? O sea, no es poner una feria en el desorden, sino una feria bonita, ordenadita, limpita. Eso le gusta. Entonces, esa posibilidad viene dignificando a la persona y le va su autoestima y su ánimo y su motivación. No es lo mismo ir a solearte que estar en un espacio fijo donde puedes ir a intercambiar tus productos, tus conocimientos y adquirir nuevos conocimientos también. Sin duda, algún proceso que usted lo describe muy bien, dignificación. ¿Qué otras transformaciones sociales se han desarrollado en el país, liderados por el MEFCA, a través de ese acompañamiento que se brinda a la innovación, al emprendimiento, al desarrollo de nuevos negocios? Sí, nosotros venimos de la transformación, que es emblemático para nosotros, del bono productivo alimentario. A partir del 2017, el bono productivo se transforma en el programa de microcréditos para los emprendimientos en el campo. A partir de ahí, se ha capitalizado a más de 20.000 protagonistas con crédito, sujeto de crédito en la banca convencional. Entonces, de ahí, 2017, 2018, 2019, ya llevamos casi 1.000 protagonistas que han recibido sus créditos y seguimos trabajando. ¿Cómo trabajamos con estos protagonistas? Primero, que tengan deseos, que estén seguros y que tengan el compromiso de pagar el crédito, que tengan una idea de negocio o estén dispuestos a identificar junto con el equipo de nuestros técnicos un plan de negocio. Nosotros les acompañamos, les capacitamos y los dejamos listos para que vaya a ser su gestión de crédito al banco. Entonces, tenemos este año una disponibilidad de un poquito más de 200 millones que van a ser colocados en microcréditos para pequeños negocios en el campo. Entonces, seguimos trabajando en ese compromiso que es concreto, que es real, que son acciones que no son de discurso. Ese compromiso del comandante, de la compañera, de transformar la vida de la familia, la familia se materializa en estos programas ya productivos, así como es Usura Cero. Nosotros vemos cuántos créditos se entregan cada semana en todo nuestro país. Entonces, Usura Cero en el casco urbano y Programa de Emprendimientos en el campo. Entonces, así estamos acompañando todos esos esfuerzos de las familias para trabajar, para emprender y para prosperar. Y sin duda alguna, proyectos que la población siente como propios. Y le quisiera preguntar, las nuevas tecnologías y ahí el uso de las nuevas tecnologías, lo hemos visto a ustedes brindando talleres para el uso no solo de redes sociales, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías no es solo redes sociales, hablamos en su conjunto lo que implican el uso de tecnología, ya sea para la siembra, para la cosecha, para facilitar los emprendimientos, cómo se está trabajando y la apropiación que tienen las y los emprendedores. Entonces, entendemos que por la variedad de las edades también hay una especie de brecha más o menos digital entre unos participantes y otros. Pero, ¿cómo se trabaja en términos generales? Sí, por ejemplo, nosotros continuamos con el programa de los negocios digitales. Ahí cabe todo, ¿verdad? Ahí, desde el uso de aplicaciones en el celular, en las tablets, en las iPads, hasta todo lo que tiene que ver con contenido para comercio digital, todo lo que tiene que ver fotografía, imagen, para que las personas, los emprendedores, las emprendedoras puedan divulgar su emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos ya casi en las comunidades virtuales tenemos casi 200.000 personas interactuando entre sí y eso es conocimiento y eso es comercialización y eso es acceso a las nuevas tecnologías. Cuando ya entras y decís, voy a vender por Facebook o voy a hacer mi red social o voy a hacer un grupo de WhatsApp, entonces ya estás llegando a más familias, a más personas. Y nuestro gobierno también nos viene impulsando todo el tema de las videoconferencias. Ahora nosotros, para reunirnos con nuestros delegados territoriales, solo nos conectamos en una sala y nos conectamos directamente a platicar con nuestros delegados para ver los avances de los planes. No tienen que venir hasta Managua, pues. Entonces, estamos incursionando también, preparándonos nosotros como equipos de acompañamiento en esas nuevas tecnologías. Al final es aprovecharlas para bien. Entonces, tener unas comunidades virtuales, tener unos negocios digitales, estamos planteándonos un foro internacional de marketing que pueda ser aprovechado por los emprendedores. Entonces, ahí estamos trabajando también y con mucho entusiasmo. Y además de los talleres también que se realizan con las y los emprendedores, a partir de eso que usted menciona, las comunidades virtuales, comunidades que sin duda alguna también se materializan a partir de esos encuentros que se realizan en los parques de ferias o en las ferias mismas que se realizan en todas partes de nuestro país. Encuentros con la población y demás organizaciones que trabajan y atienden esta misma temática de emprendimiento. Y ahí le pregunto, a partir del trabajo interinstitucional en principio, pero también entendemos que hay movimientos sociales que precisamente apoyan o también facilitan el emprendimiento en nuestro país, además del Ministerio de la Economía Familiar. Yo no quiero dejar de mencionarte algo importante y es que el año pasado el comandante y la compañera nos motivaron a instalar unas oficinas de promoción de los emprendimientos. Entonces, nosotros este primer semestre del 2019 avanzamos en la instalación de cinco oficinas ya en cinco cabeceras departamentales. Sey con Managua porque Managua ya está instalada. Entonces, estaríamos instalando oficinas en Masaya, en Granada, en León, en Matagalpa y en Ginoteca. ¿Y eso qué significa? Son oficinas donde quien quiera emprender va a ir a buscar información. Entonces, cómo armar tu negocio, cómo gestionar tu crédito, cómo hacer tu plan de inversión, cómo hacer cuentas, educación financiera, entonces, tendencias de mercado, cómo registrarte en la alcaldía, cómo registrarte en la... toda la información que tiene que saber un emprendedor. Entonces, va a estar disponible en esas oficinas. Ese es un paso muy importante. Sin duda alguna, porque de vez en vez, es decir, hay personas que tienen claro el emprendimiento, pero hay otros que tenemos más bien el anhelo de hacerlo y precisamente un acompañamiento efectivo en ese sentido. Dentro de esa dinámica, ¿qué otros aspectos se estarán logrando o qué otras proyecciones se tienen planteadas para este 2019? A partir de ese ejemplo que usted pone. Sí, nosotros tenemos en mayo, vos sabes, en mayo, amor de madres, estamos con un plan especial que siempre promueve el trabajo para defender la paz. Entonces, estamos con una serie de actividades en la búsqueda de ese talento de mamá y acompañamiento de ese talento de mamá. Entonces, estamos ejecutando el plan especial mayo, amor de madres, a partir del... Hay una primera fase, termina el 19, a partir del 20, nosotros entramos en una fase más con actividades recreativas de esparcimiento y de ecoferia. Entonces, que permitan hacer ese intercambio y esa comercialización de productos y vincularlo a las promociones, a las promociones que pueden hacer los emprendedores para comprar el regalo de mamá. Entonces, ahí estaremos, en el Parque de Feria, en el Tiangue Hugo Chávez, en la Casona del Café, en la Casa del Maíz, en la Hormiga de Oro, en el Tiangue Monimbó. Entonces, toda nuestra presencia aquí en la Avenida de Bolívar a Chávez. Y sin duda alguna, bastantes sitios, que ya tiene ahí espacio las familias nicaragüenses, porque la verdad es, y hay que decirlo, se convierten en verdadero encuentro de la familia por la atmósfera que se crea y se gesta en estos espacios, no solo por los emprendedores. En ese sentido, también conocer un poquito en el territorio nacional cómo se van a continuar desarrollando estas actividades. Porque también, eso hay que decirlo, cuando se anuncia una feria, no es que ubican nada más en los circuitos de Managua. Es en todo el país, ¿no? Es en todo el país. Por ejemplo, mañana, que es Día de San Isidro, San Isidro Labrador, aquí en nosotros, hemos estado pidiendo el favor, ¿verdad? De que tengamos un invierno de cosecha, como decían nuestros abuelos. Entonces, mañana tenemos el carnaval en la avenida de Bolívar a Chávez, el carnaval de la producción. Entonces, ahí vamos a hacer toda una demostración de nuestra cultura, de nuestro arte, de exposición de tecnología, de expoferia, y vamos a estar en esa súplica permanente a nuestro creador, esta vez, por medio de San Isidro Labrador, que tengamos nosotros buenas cosechas y que nuestra economía se siga restableciendo en esas rutas que ya veníamos emprendiendo. Tenemos también esos carnavales realizándose en todo el país. Exacto. Ese es el nacional, pero desde el primero de mayo se iniciaron esos carnavales en todos los municipios de nuestro país. Recién, también nosotros, finalizamos una etapa del plan Nicaragua Fuerza Bendita. Todos pudimos ver la final, la pasarela nacional de personas que emprenden, personas con alguna discapacidad. Exacto. Y pudimos ver su creatividad, su talento para hacer artículos y para modelar. Entonces, esa estrategia continúa. Estamos ya planificando Expo Pymes, la edición 2019, ¿verdad? Nosotros el año pasado hacíamos Expo Pymes 2018, tenemos Expo Pymes 2019 para agosto, ya estamos en una comisión organizándola. Seguimos con Nicaragua Emprende que va a tener también su encuentro alrededor de septiembre de este año. Seguimos también, ya te decía, con un foro internacional de negocios digitales, Nicaragua.0 y la era digital. Ese es internacional, vamos a estar ahí incursionando en ese mundo que ya no debe ser desconocido para ninguno de los y las nicaragüenses. Compañera justa, tenemos que hacer una pausa, sé que usted iba a seguir ahora mismo compartiendo más información, pero tenemos que hacer una pausa y al volver quisiera que continuáramos compartiendo esos aspectos, esos logros y conocer un poquito cómo está el ambiente en Centroamérica a partir del fomento de los emprendedores y cómo nos ubicamos nosotros a nivel de país en función de ese acompañamiento a las y los emprendedores. Ya volvemos, tenemos que hacer una pausa, pero hoy estamos conversando y conociendo el apoyo que brinda el Ministerio de la Economía Familiar precisamente a la promoción del emprendimiento y la creatividad en Nicaragua. Ya volvemos. Gracias. 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 La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Y ya está prohibido el aire que respiramos… no contaminemos el aire. No な музéctas iu... buen tema ¿o no la en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, un proceso de conversación a través del cual entendemos y hemos conocido todas las acciones que facilita el Ministerio de Economía Familiar precisamente para promover el emprendimiento y la creatividad nicaragüense. Aspectos que van ligados a la cultura y a nuestra identidad nacional. Con nosotros la compañera Justa Pérez, quien es ministra precisamente del Ministerio de Economía Familiar. Compañera, pues antes de irnos a la pausa algunos datos que usted nos venía facilitando, algunos datos con bastantes protagonistas inmersos, otros meramente de las actividades propias del Ministerio, encabezadas directamente y lideradas por el Ministerio de Economía Familiar. ¿Qué otros logros y conquistas se obtienen hasta el momento? Sí, estamos precisamente en homenaje a nuestro general Sandino en su natalicio. Nosotros continuamos fortaleciendo el sector cooperativo de nuestro país. Muy importante. Claro, estamos desarrollando un plan especial de fortalecimiento de capacidades de nuestras cooperativas con el fin de que ese modelo cooperativo sea la posibilidad y la oportunidad de producir más, de tener mejores accesos a los mercados. Y también de contribuir a esa unidad nacional porque al final tenemos que tener la claridad que es unidos que vamos a sacar adelante en nuestro país, es poniendo todos un poquito, un granito de arena y esforzándonos para sacar la economía, no sale de magia. Entonces el comandante hace la convocatoria que todos podemos trabajar, todos podemos emprender. Hay unas instituciones aquí dispuestas con todo el compromiso de acompañar y también encontramos las familias con esa voluntad de sumarse a este esfuerzo nacional. Y es donde nosotros decimos el momento de unir esta gran patria, esta gran familia nicaragüense para salir adelante y para retomar las rutas de trabajo, de paz, de prosperidad que veníamos andando a partir del 2007. Entonces rendimos homenaje a nuestro general Sandino fortaleciendo esas cooperativas. Es el padre del cooperativismo y nosotros nos sentimos en ese compromiso. El MEFCA sigue ahí dando los servicios. Hay servicios en línea para las cooperativas. Ya desde la delegación puede solicitar los certificados de socio. Muy importante. Puede solicitar cerca de ocho servicios en línea que ya puede... Es a través de la página del MEFCA. A través de la página del MEFCA. Hay un sistema. Igual pueden hacer consultas, pueden hacer... Hay interacción con las cooperativas. No tiene que venir hasta Managua para tener un servicio la cooperativa. ¿Y cuán importante? Porque si lo vemos, la realidad de las cooperativas es que están en el campo. Sí. Y trasladarse muchas veces a los centros urbanos no es que implique una complejidad mayor, sino que también el tiempo. Porque en el campo se produce diario, se trabaja diario. Sí, se trabaja diario. Pero también estamos ya iniciando los primeros pasos de los negocios digitales con las cooperativas. Hay cooperativas muy destacadas que tienen una gran productividad, que tienen mercados internacionales. Entonces, esas cooperativas van a ser las pioneras en todo este tema del comercio digital y de las redes sociales y de todo el tema de los negocios digitales. Entonces, estamos en ese compromiso también. Seguimos promoviendo la asociatividad como forma de, en unidad, salir adelante. Entonces, tenemos grupos solidarios alrededor del programa de emprendimiento en el campo. Tenemos grupos solidarios alrededor de Patio Saludable. Patio Saludable es una estrategia emblemática también de nuestro gobierno y es promover que las familias produzcan alimentos en espacios pequeños. Entonces, nosotros damos toda la asesoría. Estamos acompañando también la producción de peces en estanques, que eso ha sido con la cooperación de expertos de Taiwán y que la familia lo han recibido con mucho entusiasmo. Vemos cómo se disponen a hacer los estanques, la excavación, a forrarlo con plástico negro, a llenarlo de agua y a recibir y a comenzar a cuidar los pececitos que en seis meses tienen peces de más de una libra. Entonces, se les está enseñando a cuidar y a tener esa posibilidad también de seguir mejorando la dieta alimenticia, pero también de seguir aportando a la economía. Igual tenemos taller de transformación en bambú y cultivo de bambú. Este domingo nosotros clausuramos uno más de los cursos de diseño y estaremos inaugurando las mejoras del Centro Nacional de Exhibición de Bambú en el Parque Nacional de Ferias. Así que este domingo estaremos ahí graduando una cantidad de protagonistas que ya aprendieron a hacer muebles, aprendieron a hacer accesorios básicos a base de bambú. Entonces, seguimos en todo ese compromiso de lo que hace la gente potenciarlo. Y sin duda alguna, logros y avances bastante importantes. Le pregunto a partir de esos encuentros con la población nicaragüense y si pudiésemos hacer algún comparativo en la medida de lo posible, porque entiendo que también no todos los países de la región centroamericana están a tono con Nicaragua en ese sentido de facilitar el emprendimiento y desde la política gubernamental. Es decir, porque en Nicaragua el comandante Daniel Acompañera Rosario, desde la perspectiva del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es uno de los ejes primordiales de trabajo. Entendemos que no está así visto en los países de la región, pero más o menos si pudiéramos entender cómo se ubica Nicaragua en nuestra región a partir de esta política y estos emprendimientos y este acompañamiento. Sí, creo... Bueno, yo soy nicaragüense, amo mi patria, amo mi gobierno. Entonces, nosotros somos pioneros en este modelo de pueblo presidente. Y este modelo donde el plan de desarrollo gira en torno al desarrollo de la persona. Eso es nuevo, eso no lo tiene ningún país ni de Centroamérica ni de la región. Es por eso el éxito de los programas y las políticas de este gobierno. Se centra en la persona, en el talento de la persona, en el deseo de la persona y en el potencial de la persona y de la familia. Entonces, difícilmente otros países de corte neoliberal, nosotros estamos en un modelo cristiano, socialista, solidario, donde la fe nos une, donde la reconciliación es nuestro estandarte de trabajo cada día. Entonces, yo digo, estamos pioneros en todo este tema de encuentro con la familia. Nosotros conversamos todos los días con la familia. Nosotros nos encontramos, escuchamos las inquietudes todos los días con las familias, con los productores. Tenemos planes mensuales de encuentro con cada sector productivo. Ahí encontramos sus inquietudes, sus deseos, sus aspiraciones. Y ahí nosotros nos ponemos en esa disposición de acompañar y de juntos salir adelante. Entonces, no tiene comparación el modelo cristiano, socialista, solidario. Y creo que los resultados que habíamos venido teniendo hasta el antes de abril del 2018 y que estamos retomando, gracias a Dios, nos van a sacar adelante de todos, de toda la región. Tenemos nosotros a nivel mundial, somos ejemplos. Claro, en liderazgo en cuanto a facilitación de promoción. De participación. Somos ejemplos de liderazgo, de participación política de las mujeres. Somos un país que va dando la ruta para el desarrollo de las familias y de las personas. Y sin duda alguna también un ejemplo, y liderando los emprendimientos, porque si bien es cierto que existen algunas acciones y foros de emprendimiento en la región, en principio el ciclo para entrar son 15 mil dólares para algunos emprendedores y empresas además con una red abastecida de mercados. Sin duda alguna, Nicaragua un paradigma en la región centroamericana y también en el mundo. Próximos planes y proyectos del Ministerio de la Economía Familiar. Entendemos que ya han ejecutado bastantes trabajos, pero vaya, cada momento del MEFCA siempre tiene, cada etapa, perdón, del año tiene también líneas de acción específicas. ¿Qué otros proyectos y qué planes tienen para lo que resta? Sí, ahorita nos disponemos a acompañar a los productores en todo el inicio del ciclo agrícola. Seguimos acompañando la estrategia de cacao, no solo la producción, no solo el establecimiento de nuevas áreas, sino la transformación y la calidad para exportación. Seguimos acompañando la producción del café, también, no solo en la producción, sino en la transformación. Seguimos con los emprendedores buscando mercados locales, pero también ayudándolos a graduarse en esa calidad que les permita incursionar en mercados internacionales. Ya te decía, estamos ejecutando el mes, el plan de la madre, pero viene junio, viene julio victorioso, viene agosto, que celebramos a nuestro patrono y es que todo este año de trabajo intenso en esa búsqueda de retomar las rutas de trabajo, de paz y de prosperidad. Compañera, tengo algunas preguntas, pero entiendo que también por cuestión de tiempo. Si pudiéramos en dos minutos enviar un mensaje al pueblo nicaragüense a partir de la gestión que realiza el MEFCA, a partir de esos espacios de encuentro, de diálogo y entendimiento con las familias, en las que se facilita precisamente medios y capacidades para la vida, para el comercio, para la felicidad, para la construcción de la felicidad de las familias nicaragüenses, pues le dejamos las cámaras en dos minutos porque entiendo que podríamos pasar en este proceso de conversación todo el tiempo. Toda la mañana. La verdad, el llamado a la familia nicaragüense a acercarse a sus instituciones de gobierno, particularmente al Ministerio de la Economía Familiar. Ya decía, tenemos 20 delegaciones en todo nuestro territorio nacional. Ahí hay equipos técnicos capacitados para atenderle, para acompañarle en sus emprendimientos. Si quiere emprender, busque el Ministerio de la Economía Familiar, escriba el correo economiacreativa.gov.ni o puede llamar directamente. Tenemos un número ahí de WhatsApp que puede también enviar sus mensajes, el 5765-2131. Ahí estamos atendiéndole las 24 horas del día. Además, la página web. Tenemos la página web del Ministerio. Se puede contactar con cada uno de nuestros delegados, con cada uno de nuestros técnicos. Estamos ahí para servir y para hacer realidad esos sueños de emprender, trabajar y prosperar. Compañera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna, sé que podríamos. Y usted tiene ahí muchísimos más datos que compartir con nosotros, pero por falta de tiempo, pues, en esta oportunidad dejamos esta conversación hasta acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa del Parlamento, le invitamos a que se quede en sintonía del Canal Parlamentario, el Canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el Mermarcia y les esperamos en una nueva edición. ¡Gracias por ver el video!